va entonces es el paso de este master password que les pide netbeams actualmente verdad este master password que les pide netbeams es welcome 1 también verdad le va a pedir ahí cuando cuando vean el vídeo de este procedimiento lo van a hacer ustedes también verdad lógicamente que vamos a habilitar uno para que ustedes puedan escribir verdad quiero ver bueno aquí no me dejó porque ufg redes no lo tengo y se la vamos a crear entonces voy a dejar este ejemplo y ahí sí me va a dejar quiero ver bueno pero en el google sólo con https nos va a dejar escribir ya me acordé si no no va a dejar va a dejar entonces acá yo quiero depositarle una carpeta para que estén todos los proyectos de la maestría entonces este el árbol de código que está en internet en google code ahí les van a ir quedando los ejemplos que voy a ir haciendo entonces aquí en ejemplo voy a crear este la carpeta le voy a decir en un nuevo folder verdad entonces este nuevo folder voy a hacer que se llame que se llame este maestría guión abajo ufg y quiero ver y aquí adentro voy a meter acá el proyecto vale ahí quedaría entonces ahí selecciono acá y esa es la que quedaría entonces quedaría bajo esa ahí van a ir quedando todos los proyectos en este en este como se llame especificar mensajes aquí el mensaje inicial de cuando subimos el código al repositorio de subversion verdad va a deberían irse consiguiendo el de ustedes para subir los proyectos y los ejemplitos y todo lo que vamos haciendo para que así este después los van descargando y los van usando acá en la clase o para los para las tareas y todo eso sólo si tienen cuenta de email ya con eso pueden ir ustedes este pueden crear la cuenta va a estar entonces está el proceso ya de commit todos estos archivos tiene el proyecto entonces lo para mandar lo voy a mandar ahorita entonces para mientras sube vamos a ver otras características del netbeams ahorita lo está subiendo y aquí les va a ir apareciendo y va creando las carpetas allá remotamente y después sube los archivos si se dan cuenta están cambiando como verdecito eso quiere decir que ahorita se están subiendo verdad después cuando ustedes hacen un cambio les va a poner en celeste para desindicarles mire eso le falta subir algún cambio al repositorio y toda la cosa va a hacer este es el menú de timbre o sea usted puede mandar a nivel de subversion está la otra tecnología que se llama mercurial git hay varias verdad el que vamos a seleccionar su versión verdad de ahí está la parte de tools que aquí es prácticamente configurar las plataformas java las variables de ambiente las librerías de ant servidores si vamos a mandar algo a algún cloud provider a cloud computing templates archivos archivos para la paleta de componentes plugins por ejemplo si quiere instalar un plugin como hago verdad me ubico acá en plugins los puedes cargar de internet del listado que hasta aquí hay algunos ya disponibles digamos que yo quiero quiero un plugin que me haga que digamos veamos que tenemos está uno interesante vea este reiniciar id vea voy a instalar este lo chequeo acá y le digo instalar se pega internet y lo va a instalar aceptamos las términos de la licencia y le damos instalar digamos vea lo descarga de internet y ahí lo empieza a descargar verdad y ahí dice finish le damos finish va y entonces prácticamente ya estaría habilitado ese como se llama ese plugin vea entonces va nos va a habilitar una opción en algún lado quiero ver acá me imagino que debería habilitar vea restar id vamos a ver aquí está miren aquí me habilitó esta opción vea restar id entonces si yo le doy acá me entra a funcionar este ese plugin vea digamos vea que el plugin lo único que hace es que reinice el id digamos vea vamos a ver si lo hace bien ahorita lo estamos probando va ese es un plugin que agrega una funcionalidad al netbeams o sea si usted sabe cómo hacerlo usted puede crear sus propios plugins también vea yo ahorita solo he hecho unos plugins que solo son más que todo librerías son verdad pero usted puede agregar ahí algo que le genere código o algo por el estilo digamos o sea mejorar netbeams a su a su conveniencia pues vea la plataforma es libre pues usted puede hacerlo digamos vea entonces es en el menú de de tools va a que otra forma podemos agregar plugins de hecho voy a agregar algunos para que ya me queden para codificar el siguiente ejemplo aquí en el menú de tools la otra opción es ese plugin que agregamos de reiniciar el id ese prácticamente lo descargamos de internet pero también lo podemos buscar en el filesystem local vale digo aquí plugins y le digo download y le digo add plugins va a los plugins se los he dejado acá mene en pleca opt ahí se los he dejado la mayoría de los que vamos a usar en todo el curso vea sería en pleca opt java java nvms los plugins tienen extensión nvm como pueden apreciar ahí vea todos tienen extensión nvm digamos agreguemos un plugin que se llama log4j que es para hacer login en la terminal de una aplicación vea hay un plugin acá que se llama log4j que es este vea or apache log4j que aparece ahí en la pantalla le doy a abrir y entonces ahí me queda miren ahí me dice la versión es 1.2.15 dice este me va a instalar una librería nada más eso es lo que hace va a instalarme una librería entonces yo vengo y le digo install le doy siguiente no tiene ninguna licencia la vamos a aceptar y le doy a instalar y entonces le doy continue y entonces es instalarlo desde el archivo nvm vea así se instala entonces que es lo que me agregó prácticamente me agregó acá en tools and libraries me agregó una librería la librería se llama log4j vea quiero ver a dónde estábamos log en la l l y está miren esta librería log4j 1.2.15 esa me agregó va digamos que si yo quiero instalar ok va está bien quiero instalar más plugin aquí vengo prácticamente vea le doy opciones digamos que bueno plugins estábamos todavía plugins puedo instalarlo aquí de descargado vea o puedo del catálogo general de netbeam selecciono los plugins esas son las dos opciones hay otra opción más puedo agregar agregar un sitio puedo agregar un sitio donde hay más plugins digamos yo tengo mi sitio en internet vea quiero agregar el sitio de xtquan.org digamos vea a la lista de plugins entonces yo le digo aquí vea xtquan.org pleca vea o sea agregan un repositorio regularmente el repositorio se monta en un archivo xml verdad y le dice todos los paquetes que están disponibles entonces vengo yo le digo ok vea lo agrego y luego vengo y digo en updates le digo check for updates vea entonces vengo acá y él me va a empezar a cargar la definición de el repositorio o sea pega internet y lo descarga y me va a habilitar más archivos para descargar vea entonces ahorita agregué mi sitio que tiene los mismos plugins que ustedes ya les dejé acá en OPT vea yo aquí les dejé en OPT en el sistema de archivos en OPT Java acá NVM aquí les dejé ya todos los plugins vea esos mismos tengo en mi sitio también vea o si no si quieren acordarse más fácil sólo denle doble clic al icono de Java verdad ahí los va a llevar vea ahí los lleva a la carpeta instalación de Java y sólo buscan nada más la carpeta NVM vea y ahí están vea va entonces después de eso digamos aquí en Available Plugins me va a aparecer varios plugins vea nuevos me va a aparecer digamos yo busco aquí digamos los plugins de Xtquan vea quiero ver o Xtsoft vea no creo que no me los cargó menos vamos a ver xtquan.org y aquí estoy con el framework catalog vamos a ver digamos quiero ver un plugin que me acuerde que yo he agregado por acá no me agregó los instalados Downloader Plugins Update ah es que sería en Available yo le digo Update pero es Available Plugins ahí tenía que haberle dado para que me descargara las definiciones vamos a ver bueno aquí no sé por qué no me lo está descargando vamos a ver quiero ver si esta url me la abre para comenzar quizás yo creo que he dejado mal esta si hay una etiqueta mala por eso es que no me la estaba cargando sería esta la de catalogo vamos a ver si ahí creo que ha cambiado la forma de las definiciones en el 7.3 en el 7.2 todavía me estaba funcionando bueno voy a arreglar pero la cosa es que aquí se agregan y ahí les va a aparecer los plugins disponibles voy a arreglarla está mal formado en xml quizás lo subí mal vale entonces este este es el menú de tools plugins y este es el menú de opciones verdad que acá seleccionan el browser digamos y aquí si van a poner un proxy ponen el proxy las versiones de java si van a desarrollar php la de cc++ como acuérdense que netbeams pueden desarrollar también php c++ python pueden desarrollar pair bueno un montón de lenguajes realmente pero es más especializado para java verdad pueden cambiar los colores de la fuente si usted gusta verdad y otras características verdad vale de ahí está el menú de ventana y aquí en el menú de ventana está por ejemplo quieren ver el output de la aplicación le seleccionan acá verdad output o pueden ver cómo se llama la parte de versionamiento con su version verdad aquí les aparece digamos de un archivo como este digamos vea y aquí pueden ver si ponen el archivo y acá abajo les aparece digamos quiero ver dice usted mostrar los archivos modificados remontamente verdad y aquí les va se pega internet y les dice si hay cambio vea ahorita no hay cambio vea bueno aquí vuelco en uno como les mencionaba está refrescando a ver si hay versiones no hay cambios porque yo soy el único que tengo el archivo ahorita vale pero ahí intenta hacerle si hay diferencia les muestra la diferencia acá en esta región vea qué más si yo quiero resetear el netbeams para que se vea como inicialmente estaba le digo reset windows y me lo resete y me lo configura como estaba originalmente así en la forma que viene por default de cómo se ve de ahí el menú de ayudas si yo quiero ver los que los keyword shortcuts acá aquí le doy keyword shortcut cart aquí lo único que me está pidiendo con qué pdf viewer voy a verlo voy a utilizar el usr bin este ebins con ese vamos a verlo ok ya está verde ahí me muestra ahorita está cargando lo creo yo me va a mostrar el que la parte de los cómo se llama de los shortcuts que tenemos si no mostró nada vamos a ver vamos a ver este que hay que ver ebins si ahí está bien usr ebins ebins aquí sería dollar file vea ahí está y si ya me lo mostró dollar file le hacía falta al final vea entonces ahí están todos los shortcuts para el netbeams 7.3 que se pueden utilizar en este caso me salen los de mac porque creo que mac es para para mac sería y y usted le saldría a no este es para el para linux y windows para los dos funcionaría y aquí está cómo pueden hacer los contemplate para jcp por ejemplo cómo pueden con control f3 por ejemplo buscan una palabra en un en un lugar dice control y verdad saltan cómo hacer una búsqueda rápida etcétera y sería de verlo verdad prácticamente eso sí es tarea de ustedes si quieren relacionarse bastante qué más está la ayuda en línea o quiero buscar en una java doc por ejemplo verdad aquí está en el java doc de hola mundo entonces ahí me va a buscar el java doc que ya generamos del proyecto digamos los métodos que tiene y todo eso ahorita esta clase es insignificante lo que tiene es poquito pero si tuvieran una clase que tiene 100 métodos por ejemplo podrían buscar ahí verdad qué más y bueno aquí está para saber la versión que tenemos de líder verdad le damos en about y aquí está la con la carpeta de configuración la tenemos acá el user directory aquí está toda la configuración del net beans verdad y ahí qué más la página de inicio que aquí nos muestra digamos que aquí puedo buscar digamos instalar plugins activar características que es lo nuevo que tiene etcétera en esencia eso es prácticamente lo que trae ahorita el net beans qué es lo que vamos a estar utilizando a lo largo del curso vamos a crear proyectos de estos tipos proyectos tipo java y proyectos web java web y probablemente proyectos java e estas tres categorías son las que más vamos a utilizar nosotros proyectos java java web y java e eso utilizaríamos worth bueno vamos a dejar esta parte ahorita por aquí aquí y ¡Gracias!